Desde tiempos remotos la rivalidad ha existido en gremios, marcas y cuanta cosa Por eso hoy vamos a enfrentar a dos titanes de la tecnología Dos dispositivos que vienen a sacar la cara por su marca Y que de una manera u otra desde su lanzamiento han impactado el mercado de los dispositivos móviles Y bueno, por una esquina tengo el iPhone 13 Pro Max Un potente dispositivo de la marca Apple Que viene a mostrarnos por qué Apple ha sido superior en todo Y en la otra esquina desde el otro lado del charco llega este dispositivo Que con su innovador diseño y otras características que les voy a estar contando Está el Redmi 12 de la marca Xiaomi Estos dos teléfonos vienen a darse la pela y vamos a ver cuál es mejor en cuanto a calidad Porque el precio pues... Indiscutiblemente Apple es más caro Empecemos Y vamos a empezar hablando del diseño que de hecho son bastante diferentes El Xiaomi con un diseño más moderno por decirlo así Resaltando el agujerito que tiene para su cámara frontal Y aunque el diseño de Xiaomi evidentemente es mucho más ligero con 205 gramos Mientras que el iPhone con 240 gramos Un diseño más futurístico diría yo Ambos protegidos por IP68 con reconocimiento facial Aunque el Xiaomi cuenta con lector de huella en pantalla Wow Y bueno, en diseño se marcan demasiado las diferencias En cuanto al diseño de las cámaras El sensor principal de Xiaomi es mucho más grande que los demás Mientras que los sensores del iPhone son mucho más equilibrados Este cuenta con tres sensores de 12 megapíxeles Del mismo tamaño los tres Xiaomi también cuenta con tres sensores Pero los dos son mucho más pequeños que el sensor principal En conclusión el diseño del Xiaomi es muy lindo y todo Pero para mí el iPhone lo supera Digamos que Xiaomi tiene cosas muy muy buenas Como por ejemplo su pantalla, el detallito del huequito y todo eso Pero el diseño del iPhone se siente mucho más rígido, mucho más fino Y esto se debe a que sus materiales son mucho más resistentes Pues esto debe marcar una diferencia Y el iPhone se lleva el punto Y bueno, quizás me dirán y me la piden Ay, el mismo diseño hace como cuatro años, bla 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 Y bueno, sí, pero hay que tener en cuenta que este celular no pierde su valor comercial Tanto como lo perdería el Xiaomi en un año Y bueno, están bastante igualados Son los mejores hardware del mercado Pero el iPhone es superior por sus opciones de almacenamiento Aunque hay que pagar, bueno, al menos tiene la opción El procesador de ambos celulares es muy bueno en realidad Pero el A15 Bionic supera el Snapdragon 8 generación 1 por mucho Siendo el mejor del mercado Y esto no lo digo yo En cuestión de baterías tenemos 4373 mAh para el iPhone Pero esos son solo números ya que la batería del iPhone dura más Y van a decir ustedes ¿Cómo que dura más apenas tiene 4373 mAh? Y déjenme decirles que esto se debe a su cheat A15 Bionic Que le permite que los procesos no consuman tanta batería Aunque en carga rápida Xiaomi es mucho mejor Pero hay que tener en cuenta que esta carga rápida Desgasta mucho más rápido tu batería Y yo prefiero que mi celular dure mucho más a que cargue rápido Así que el punto se lo lleva iPhone Y bueno, la verdad es que comparar el software de estos dispositivos no tiene sentido Es una pelea que siempre va a estar vigente uno tratando de superar al otro Pero yo la verdad le doy el punto a Apple Ya que Xiaomi y sus bus como que firmaron un contrato de por vida Y esto es nada que mejoran con este tema En cuanto a pantalla tenemos dos paneles enormes Con una excelente calidad Siendo la pantalla del iPhone un panel tipo LED de 6.7 pulgadas Una relación de aspecto de 19.5 novenos Una resolución de 1284 x 2778 píxels Una densidad de 457 ppi Una taza de refresco de 120 Hz Y una pantalla que aunque no tiene tanto brillo Tiene muy buena calidad Por otro lado tenemos a Xiaomi con una pantalla AMOLED fabricada por Samsung Una relación de aspecto de 20 novenos Una resolución de 1440 x 3200 píxels Una densidad de 521 ppi Una densidad muy alta Una taza de refresco también de 120 Hz Una respuesta tátil de 480 Hz Crystal Corning Gorilla Grass Vitus Y bueno es una excelente pantalla por lo cual le doy el punto a Xiaomi Y le doy el punto a Xiaomi más que todo porque esta pantalla tiene más brillo Tiene más resolución Su diseño me parece un poco mejor Con una superficie útil del 89% O sea este equipo tampoco es que tenga muchos marcos Lo cual lo hace bastante operativo Y la verdad es que se mamaron con el agujerito de la cámara En cuanto a la calidad de audio El iPhone tiene mucha más calidad y volumen Así que esto está claro Y vamos ahora a lo que es el apartado fotográfico Yo sé que muchos de ustedes están aquí esperando este gran momento Y bueno llegó Y bueno el iPhone cuenta con 3 cámaras Siendo la principal un sensor de 12 megapíxeles Fabricado por Sony Con una apertura focal de 1.5 El segundo es un lente gran angular Con también una resolución de 12 megapíxeles También fabricado por Sony Y una apertura focal de 1.8 Esta es más grande Y el tercero un lente teleobjetivo También de 12 megapíxeles Este con una apertura focal de 2.8 Y también fabricado por Sony Son 3 sensores fabricados por Sony Que son de las mejores cámaras del mercado Modo noche Grabación de video a 4K Cámara lenta Es un teléfono espectacular Pero aquí viene el Xiaomi Con su lente principal Con un sensor de 50 megapíxeles También fabricado por Sony Se están quedando con todo Tipo CMOS Y con una apertura focal de 1.9 Su segundo sensor es un lente angular Con una resolución de 50 megapíxeles Fabricado por Samsung Y una apertura focal de 2.2 Y su tercer lente es el modo retrato También de 50 megapíxeles Fabricado por Samsung Con ISOC Y una apertura focal de 1.9 Así que en este apartado La cámara de Xiaomi tiene algunas ventajas En foto día están bastante equilibrados Pero en foto noche Xiaomi tiene en realidad la ventaja Y esto se debe a que su sensor Es mucho más grande Y por ende recibe mucha más luz Pero hasta ahí Porque el modo video del iPhone Es mucho mejor por su procesado Es ligeramente mejor O sea Esto no tiene discusión Y digamos que aquí queda en empate Y bueno amigos Según mi contador Esto ha quedado 4-2 Una indiscutible victoria de Apple Son dos dispositivos Bastante buenos Pero en realidad Apple es Apple En cuanto a precios Pues hay una enorme diferencia Pero hay que tener en cuenta Que son dispositivos de Apple Que por cierto En un próximo video Voy a estar explicando Por qué son tan caros Y bueno amigos Esto es todo por hoy Espero hayan disfrutado Esta paliza Al igual que yo Si te gusto este video Pues suscríbete al canal Dale like Obviamente Pues si te gusto Le das like Y cuéntale a tus amigos Que este es el mejor canal Pro Apple Anda Feliz día Feliz tarde Feliz noche Dependen de la hora Que vean este video Esto es Aymanzana Hasta pronto